Muy buenas secuestres, yo soy Grisby y esto es Inmortal Builders En el vídeo de hoy vamos a hablar de los productos esenciales que he usado yo este verano para el tema de los bichos, ya sean moscas y demás, porque muchísima gente me ha estado preguntando, yo hace un tiempo subí un vídeo, que si me acuerdo lo dejaré por aquí al lado, de cómo preparar spray casero. Pero era la primera vez que yo también probaba de prepararlo y quería ver un poco si funcionaba o no funcionaba. Bien, ese me funcionó, ese spray que ya lo he subido alguna vez más de cómo se prepara y tal, que es el de vinagre de manzana con ajo en polvo, me funciona, pero es más potente si lleva menos agua y menos jabón. O sea, cuanto más vinagre sea mejor, o sea, literalmente tú le puedes echar un chorro de vinagre por encima y ya está. Pero este verano los bichos han sido como más pesados y más toca pelotas, entonces he estado buscando otras opciones a ver si encontraba algo que me funcionara bien, porque este verano han estado súper pesadas las moscas y las avispas y ya no sabía qué hacer. Entonces, he estado buscando, he estado probando y os voy a decir de lo que menos me ha gustado a lo que más me ha gustado y lo que más me funciona. Entonces, vamos a empezar con los productos. El primero que he probado, que encima te lo pintaban en un vídeo como súper bueno, que enseguida que lo pasaba ya no se acercaba ningún bicho y tal, es este, el Roll On de Horsebox, que a mí personalmente no me ha gustado nada ni me funciona nada. O sea, lo usé nada más, llegó, de hecho grabé un vídeo de esto que lo tengo subido en Instagram, o sea, que si venís de ahí lo habréis visto seguro. Lo probé y no me gustó, no se iba ninguna mosca, o sea, tú ves en el vídeo que hace así con el Roll On y desaparecen todos los bichos y yo lo he hecho y siguen estando ahí, se siguen apoyando y sigue yendo la misma cantidad de bichos. Si dijeras que quita mucha cantidad, vale, entonces perfecto, pero como no es el caso, pues no le doy nada, es que un 3 como mucho si eso le doy. Y encima además, te viene como específico en el dibujo, hay como la cara de un caballo con moscas en la cara, pues mentira. A otro producto, y ya empezamos con productos que sí que me gustan, descartamos el del spray que hace lo que hago yo, porque no estoy usando sprays, ahora mismo estoy usando cremas y geles, porque la asesina no le gusta nada al spray, lo odia, entonces prefiero poner gel o crema, que eso sí que me deja, aunque el olor no le guste, por lo menos puedo echárselo más fácilmente, que si le tengo que echar el spray que se vuelve loca, entonces, y si luego echo el spray en una esponja y tal, ya pierdo más tiempo, pierdo más cantidad de líquido, entonces prefiero aprovechar bien todo. Así que vamos con un producto que me gusta mucho, vale, entonces es este, se llama Anti-Fly Gel, pone que dura casi todo el día, repelente de insectos, y bueno, hay gente que dice que no le gusta nada este producto, pero a mí es lo que mejor me funciona de que se alejen las moscas, sobre todo, o sea, yo esto lo he hecho en partes que no son sensibles, en plan, pues en la cara, en zonas que no toquen, o sea, que no estén cerca de nada, ni de los ojos, ni nada de eso, en la zona de la barriga, en las patas, en el pecho, en el cuello, va muy bien, o sea, la mosca revolotea alrededor, pero no se suelen apoyar porque echa muchísima peste, además yo recomiendo que como viene muchísima cantidad, te impregnes bien y lo eches bien, o sea, eches en cantidad, porque cuanta más cantidad, menos bichos se van a acercar, y como digo, a mí me ha funcionado muy bien, este producto es del Decathlon, no recuerdo exactamente el precio, pero no sé si, como muchos eran 15 euros, ni eso, o sea, yo creo que eran como 9 euros o 10 euros, una cosa así, no me acuerdo, pero bueno, es del Decathlon, y va súper bien, a mí me encanta, bueno, no es del Decathlon, es de la marca Zaldi realmente, y Zaldi es una marca que a mí me encanta, y todo, yo tengo cosas de Zaldi que me gustan mucho, pero bueno, que yo lo he comprado en el Decathlon, quiero decir, pero si lo cogeis por internet, es de Zaldi, y va súper bien, el anti-fly gel este, como digo, es de mis favoritos. Vamos, con otro producto que me gusta mucho, que sería el último producto, o sea, hoy va a ser un vídeo bastante cortito. Este producto es de mis, aparte del gel este que os acabo de enseñar ahora, es de los que más me gustan también, el olor es muy diferente al otro, lo siento porque están cortando el césped aquí al lado, y no sé qué se va a oír, pero bueno, este es otro de mis productos favoritos, como he dicho, es crema, el otro es gel, este es crema para zonas del cuerpo sensibles, o sea, en realidad se puede echar en todas partes, pero como no viene tanta cantidad que en el otro, se recomienda que sea para la zona de las ubres, o del hito, o de las orejas, de los ojos, del morro, la boca y tal. Es muy suave, es una crema que tiene una textura súper agradable y súper fresca, y tiene como un olor mentolado que a mí me encanta. Y bueno, yo esto lo uso, como he dicho, para la zona del morro, para la zona de los ojos, para la zona del pecho, para la zona de los ojos realmente si voy a trabajar en unas horas en las que las moscas están muy pesadas, si no, no, porque ahora os voy a enseñar lo que yo uso con las yeguas de mi madre la cara y eso. Pero bueno, este sería el producto, es de Laboratoire Raven, se llama Emotion Protect Gel, es francés, ¿vale? Pero bueno, lo venden en el Decathlon, el Decathlon es francés, yo lo compré ahí, no me costó mucho, creo que fueron entre 8 o 9 euros, una cosa así, pero a mí me encanta, lo uso un montón. Ahora, cuando Sena ha estado con unas heridas y tal, pues para la zona de la herida, aparte de echarle la... La crema regeneradora que yo le uso y tal, pues le pongo esto alrededor para que no le vayan las moscas y la verdad es que ha ido súper bien. Y aparte, refuerzo por la zona de alrededor, pero que ya no está cerca de la herida, pues eso, refuerzo con el C. Y ahora, os voy a enseñar el efecto de la crema esta última que os he dicho. Bueno, a ver, porque ahora a Sena se piensa que le voy a poner algo o le voy a dar algo y no es así. Pero bueno, en el morro antes tenía un montón de moscas, ahora se le apoyan solo por donde no le he echado crema, pero por donde le echa la crema... Bueno, quiero que veáis porque a Kaisa no se lo he echado y a ella sí que le van un montón de moscas, ¿vale? Pero bueno, ella les tolera bastante las moscas, entonces ahora le echaré un poquito y ya está. A Sena sí que le echa porque a Sena sí que le molestan más las moscas... ¡Dios, qué puto cortazo es! Bueno, a Sena le molestan más las moscas, entonces a Sena sí que le he echado en el morro. Y le van, pues alguna, a la zona donde no le he echado gel. Pero donde sí que le he echado gel, no le van las moscas. Y bueno, otra de las cosas que uso sí o sí siempre, cada día, que lo pongo cuando les pongo el desayuno, son los mosqueros, ¿vale? Este es básico, tenía orejeras, pero se las quité porque se rompieron y bueno, ella lo lleva así. Y el de Sena es diferente. El de Sena, como Sena no tolera tanto las moscas, pues a ella le eché... Pues a ella le eché el... Le puse otro diferente. Es que uno que ayudara a que las moscas no le molestaran tanto. Entonces, bueno, a ver si puedo enseñaroslo de alguna forma. Vale, bueno, ese es el mosquero, ¿vale? Este mosquero, ¿veis que ella no tiene tantas moscas en el morro? Pues es gracias a la crema esta. O sea, sí que le vuelan alrededor, pero no se le apoyan. ¿Verdad, gordita? Vamos a rascarle las titis. Que a ella le encanta que le rasquen las titis. Sí, sí, sí. Vale, bueno, lo que quería decir es que el mosquero que lleva Sena es diferente al que lleva Caixa porque es más gordo. Aparte, esta zona es como especial para el sol, para los rayos UV y todo eso. Y hace como más... Como si fuera más una gorra de sol, rollo viserita. Y luego aparte, aquí en el morro, aquí en el morro, tiene como unos broches. Es que no sé si se verán. Y ahí se engancha una cosa que le protege el morro. O sea, que le tapa todo lo que es el morrito, la parte... Pero el morro en la parte de arriba lo tiene tapado. Así que, bueno, estos son mis esenciales para... Compré también en el de Caldón. Es marca Foganza. O sea, esta la tenéis en el de Caldón, sí o sí. Y no me costó muy cara. No recuerdo... Fueron 30 euros, 40 como mucho. Así que nada, yo recomiendo el gel este que digo que es como mentolado. Es súper bueno. A mí me gusta muchísimo cómo funciona, el efecto que hace. Hasta aquí el vídeo de hoy. No sé si se habrá grabado lo último porque me ponía que quedaba poco espacio... Que le quedaba poco espacio de almacenamiento. Pero bueno, he borrado alguna cosilla y espero que ahora sí pueda terminar de grabar el vídeo. No sé qué se escuchará. Es que no me para de pedir mismos la tía. Bueno, pues eso. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os sirva. A mí ya os digo que esos productos me sirven un montón. Ay, Sena, por favor. Deja que me despida, señora. Bueno, pues eso. Hasta aquí el vídeo de hoy. Y nos vemos en el próximo vídeo. Voy a cortar ya porque es que no me deja en paz. Está llena de mosquitas por el culo que le están molestando. Así que voy a echarle productillo.